Me voy a presentar primero, yo soy Cristina Dorador, yo tengo una formación científica tradicional, a diferencia de varios expositores que he escuchado, claro, mi formación es bien tradicional, yo fui al colegio, quise estudiar ciencia, estudié ciencia, y me doctoré a los 27 años, a los 22 años publiqué mi primer paper científico, y a los 19 di mi primera charla en un congreso científico. Digo esto para que no, muchas veces nos dicen, no, usted es muy joven para hacer aquello o esto, a ningún motivo, o sea, nunca, nunca toman ese mal consejo en consideración, o sea, mientras antes es mejor, porque así también uno adquiere mucha más experiencia. Pero por supuesto, todos somos diferentes y todo nuestro tiempo, pero ese fue mi caso, entonces igual he hecho muchas cosas, igual yo no soy tan poco tan mayor, tengo 43 años, pero ya me siento que podría estar jubilada. Bueno, pero me he dedicado harto, parte de la investigación y publicar papers, hacer proyectos, formar estudiantes, hacer clases en la universidad, me gusta mucho la divulgación, y también me gusta mucho también apoyar a los jóvenes en esta academia científica, también he formado de comisiones para las políticas de tecnología, tecnología, recién hace rato, hace un poco escuchábamos a la chica Rosadita hablar del tema de género, la brecha de género también, fui parte de las primeras políticas que hubo en género, en ciencia, así que, y también fui parte de la convención constitucional en ese esfuerzo, intento de tener una nueva constitución que, bueno, no resultó, pero también aprendí mucho, o sea, en todo lo que uno hace, siempre aprende, y eso es como, siempre es así, así que nunca es un fracaso, siempre es un aprendizaje. Bueno, lo que yo les vengo a hablar hoy día, en realidad, es de lo que más sé, y también de lo que, espero que también ustedes se contagien, porque yo no consigo el mundo sin que la gente, o uno no entienda sobre bacterias, y ya van a entender por qué. En realidad, nosotros vivimos en un mundo microbiano, o sea, olvídense de esa idea de que los seres humanos somos los más importantes, no, en realidad, la mayor cantidad de organismos, en abundancia y en diversidad, son microorganismos. Cuando hablamos de microorganismos, nos referimos principalmente a todos los seres vivos que no podemos ver directamente por el ojo humano, todos los más pequeñitos y chiquititos. De hecho, los números de células microbianas que hay en todo el planeta no se pueden ni siquiera decir, ojalá lleguemos a ese número como cómputo, pero, ojalá, pero esos números, cifras significativas, llegan a 10, a las 29 células, o sea, 29 es 0 después del 1, y eso incluso es 100.000 veces más que las estrellas del universo visible. O sea, en el ámbito de la gran mayoría de ustedes que se dedican a la ciencia de datos, ¿cierto?, o la programación, mucho se habla de la astronomía y que tienen datos masivos, en realidad, lo que estamos viviendo ahora en biología es inconmensurable. O sea, aquí se necesita también mucha, mucha gente, muchas manos nuevas para hacer análisis de datos y todo lo que les voy a contar ahora. Bueno, en nuestra vida diaria nosotros en realidad vivimos siempre rodeados de bacterias, no solamente porque somos parte de aquello, y les voy a contar también eso en detalle, sino que también comemos bacterias todo el tiempo, en los yogurts, ¿no?, en el pan, comemos levadura, han sido cruciales para el desarrollo de la humanidad, por supuesto, no solamente de la forma cultural, sino que intrínsecamente, porque nosotros somos, no somos humanos en realidad 100%, no se lo digan a nadie, pero la mitad de nuestras células son células microbianas. O sea, somos una composición de organismos. Y eso yo creo que a uno le permite imaginarse un montón de cosas. De hecho, muchos de ustedes pasan, me imagino, gran parte de su tiempo frente a un computador, o todos nosotros, ¿no?, unas pantallas. Bueno, ese computador que ustedes usan tiene su impronta. De hecho, si se hiciera forense, técnicas forensecas de su computador, van a saber perfectamente qué es usted. Y no por el ADN humano necesariamente, sino que por el ADN microbiano, porque nuestras bacterias son únicas de nosotros. Se hace también, se ocupa mucho, digamos, el ADN de los elementos, de los objetos cotidianos para saber quién es quién. O sea, tenemos una huella digital microbiana. Bueno, en realidad, en términos históricos, solamente quería mencionar que las bacterias y los microorganismos se empezaron a estudiar de hace bastantes siglos, pero fue gracias a un invento. Porque no había tampoco mucha conciencia de que existían organismos invisibles. Y es como obvio, ¿no? Uno generalmente se basa en lo que conoce y en lo que ve. Pero este señor, Antofa Lubenhoek, un holandés, que desarrolló un aparatito tecnológico para su época, muy simple aparentemente, pero fue importantísimo. O sea, también a veces, estos descubrimientos, inventos, que parecen ser como sencillos, hechos en casa, nos pueden abrir las puertas de algo que ni siquiera imaginamos, conocemos, como fue el caso de que existían seres vivos microscópicos. Y eso de ahí en adelante, en realidad, fue una cuestión impresionante. Porque se pudo después vincular que los microorganismos estaban, por ejemplo, relacionados con las enfermedades. A partir de ahí, desarrollar antibióticos, salvar la vida de las personas, y de las vacunas también. Y incluso entender que las plantas, que es tan importante para la alimentación de las poblaciones humanas, necesitan también de bacterias para poder crecer. Y eso fue a ciertos finales de 1700, principios de 1800. Pero no fue hasta principios de 1900, en que hay una explosión de la microbiología en el sentido clínico, donde se relaciona con las enfermedades. Ahí están estas personas que quizá lo han escuchado alguna vez, Luis Pasteur, ¿no? Que fueron muy importantes en este ámbito. Pero no es hasta cuando se descubre, ¿cierto? La composición de la molécula del ADN, en la década de los 50, y después hay un salto de nuevo en la década de los 80, cuando se empiezan a estudiar los organismos a través de su ADN. O sea, de su huella genética. Y, bueno, las bacterias, si ustedes no las han visto nunca, no se las imaginan, uno las puede cultivar en el laboratorio. Sí, esas son fotos de nuestro laboratorio, de bacterias que nosotros trabajamos generalmente. Son de muchas formas distintas, ahí también hay un par de hongos. Son muy versátiles, muy distintas. Pero lamentablemente solamente en el laboratorio podemos cultivar menos del 1% de lo que existe, porque el resto no es cultivable. Nunca vamos a repetir lo que hay en la naturaleza en un laboratorio. Por lo tanto, nuestra aproximación, como dije recién, es a través del ADN. O sea, son datos. Igual como los astrónomos, ¿cierto?, también investigan exoplanetas, no es que vean el exoplaneta, ¿no? Analizan datos, y al partir se interpretan y se llegan a conclusiones muy profundas y muy interesantes. Entonces, acá nosotros estamos viviendo actualmente, de hecho, una revolución tecnológica. Y fue gracias a algo que también ha estado presente en todas las charlas, que es la interdisciplina. O sea, cuando nosotros conocemos de otros ámbitos. Entonces, quizás aquí alguien no ha escuchado este tema, pero quizás le haga clic en lo que trabaja y le va a permitir también crear otras cosas. Por eso siempre hay que escuchar cosas distintas y nuevas. Salir un poco de nuestra zona de confort. Eso siempre es importante. Entonces, acá, en conjunto con el avance de la nanotecnología, hace 15 años atrás, más o menos, se desarrollaron tecnologías de secuenciación masiva de ADN. Porque antes nos demorábamos años en secuenciar, no sé, alguna especie. De hecho, el genoma humano, se demoró 10 años en secuenciarse primera vez. Ahora se demora 5 minutos. Y cuesta, no sé, 50 dólares, no sé cuánto está ahora, pero es muy accesible, muy barato, cosa que antes era casi imposible de hacer. Y esto ha derivado en que, en realidad, se nos abrió un mundo de conocimiento tremendo respecto a la diversidad microbiana. Entonces, de tener esta figura aquí del, perdón, el árbol de la vida en estos tres dominios, con poquitas ramas, pasamos a un árbol de la vida con un montón de ramas, y muy, muy, muy frondoso, incluso con grupos que no sabíamos que existían. Y el ser humano, finalmente, es una rama pequeñita, pequeñita, en la evolución. La más gran mayoría, insisto, son microorganismos. Entonces, nosotros, como dije al principio, no somos seres humanos 100%, somos una composición en que hay la mitad de nuestras células son bacterias, principalmente, también hay arqueas, que es otro grupo, hongos, virus, y, digamos, y todos están conviviendo entre sí y tienen roles fundamentales para nuestra existencia. O sea, somos un ecosistema. O sea, ninguno es... Y eso pasa también con los animales, y pasa con los árboles, y con todas las especies. Entonces, es un poco cuando recién empezamos a entender esto, que nos fue hace tanto tiempo en esta profundidad, estaba de... Había aparecido recién las películas, estas Matrix, y era... Yo me lo imaginé el tiro así, como un montón de puntitos chiquitos y todos relacionados. Y es así un poco como también lo vemos. De hecho, nuestro cuerpo humano, cada parte de nuestro cuerpo tiene un... Le llamamos microbioma, el conjunto de microorganismos que están en un cierto lugar, que es distinto entre sí. Entonces, por ejemplo, el microbioma de la cara es diferente al microbioma que tenemos en el brazo. De hecho, es distinto del codo al del antebrazo. El antebrazo siempre está más húmedo. Entonces, las condiciones ambientales son diferentes, por lo tanto, hay bacterias distintas. En el intestino también hay... Donde hay más bacterias, de hecho, y son claves, porque ahí comemos. La comida es degradada por las bacterias. Los productos que se generan pasan a nuestro cuerpo y sirven como nutrientes. Incluso, se ha encontrado que hay una direccionalidad directa con el cerebro. De hecho, lo que pasa en nuestro intestino tiene un rol directo en nuestras... Incluso emociones y un montón de enfermedades también. Por eso, hay que estar también bien y en equilibrio con nuestro microbioma. Bueno, las bacterias de nuestro cuerpo van cambiando en el tiempo. Cuando nacemos, donde tenemos la menor cantidad de microorganismos, vamos adquiriendo las... De hecho, por eso también se recomienda que los niños jueguen en las plazas, en los parques, se llenen de tierra. En contra un poco de esas teorías higienizantes donde tenían a la gente casi en una burbuja, ¿no? Hay que convivir, hay que relacionarse, porque mientras más diversos somos en nuestro microbioma, generalmente tenemos una salud mejor también. Y también se da en las sociedades. Mientras más diversos somos, también tenemos más resiliencia, ¿no? Podemos adaptarnos mejor a los cambios. Y, bueno, esto se ha descrito mucho ya en los últimos años. Y incluso se sabe qué pasa después cuando nos llega la muerte, ¿no? Cuando las personas o incluso los animales mueren, los vertebrados en este caso, las bacterias van... Hay, digamos, una sucesión ecológica. Hay partes del cuerpo que se degradan, digamos, más rápidamente que otras a través de la utilización microbiana. Y esos componentes y esas bacterias pasan después al suelo y son claves, por ejemplo, para la germinación de las plantas. O sea, estamos todos relacionados literalmente. O sea, y eso es súper fascinante verlo desde el punto de vista de los microorganismos. Bueno, ahora, el tema de la charla, en realidad, era toda esta introducción es para hablarles de qué pasa cuando nosotros, con toda esta idea que les he comentado, que somos en realidad 50% de bacterias, ¿qué pasa cuando vivimos con alguien? Que es algo intrínseco, ¿cierto? En los seres humanos, compartir, porque somos seres sociales. En nuestras casas, compartamos, queremos al pololo, polola, polole, nuestros hijos, nuestras mascotas, etcétera, convivimos todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa con nuestro microbioma cuando estamos en pareja? Bueno, en realidad, y esto visto de la perspectiva del amor es súper interesante, porque les voy a adelantar un poco, les voy a hacer un spoiler. O sea, mientras más tiempo estamos juntos con alguien, nuestros microbiomas más se parecen. No nos convertimos en hongos, nos convertimos en una convivencia, así como en un macro hongo, porque somos, nuestros propios microbiomas de chechos empiezan a aparecer. Y eso es cuestión, está probado científicamente, es súper interesante lo que ocurre y también tiene relevancia en nuestra propia vida. Pero, yendo un poco hacia atrás, esto lo podríamos detallar como el amor. O sea, el primer amor es justamente cuando nacemos. Cuando nacemos ocurre el primer gran inóculo microbiano. Los bebés cuando nacen traen poquitas bacterias, principalmente están en el intestino alguna, pero cuando reciben el primer shot microbiano es si es que nacen por vía vaginal. Ahí, cierto, obtienen las bacterias de la madre que se traspasan directamente y esas bacterias ingresan al cuerpo del bebé, se depositan en distintas partes, pero sobre todo en el intestino. Y después cuando obtienen, obtienen la leche materna. Y es súper interesante que uno lo ve y toma el vínculo evolutivo, porque las bacterias que adquieren las huevuitas y se quedan en el intestino tienen todas las enzimas para poder degradar solamente la leche materna humana. O sea, hay un vínculo muy, muy directo entre lo que es la leche y lo que es las bacterias del intestino. Entonces, por eso también cuando hay algún cambio, por ejemplo, si no se puede nacer por parto normal, se nace por cesárea, o no se puede tomar leche de fórmula, van cambiando los microbiomas en el tiempo. Esto no quiere decir necesariamente que van a haber problemas a futuro. Hay algunos cambios, pero ya nos vamos a dar cuenta que lo que hagamos tiene igual una implicancia a nivel microbiano, que puede tener consecuencias como no. Generalmente se ha detectado que la falta de leche materna, por ejemplo, se asociaría a un aumento de alergias o de enfermedades autoinmunes, pero en realidad todo eso es evidencia que está construyéndose actualmente a gran escala. Entonces, podríamos relatar esto que la mamá cuando entrega la leche, en realidad lo que entrega literalmente son bacterias, porque también hay bacterias, por supuesto, y es el primer amor bacteriano. Bueno, ya cuando tomamos grande, empezamos a compartir y a darnos unos besos. Durante un beso, por ejemplo, de 10 segundos con una pareja, se pueden compartir hasta 80 millones de bacterias. Entonces, de nuevo, cierren los ojos, imagínense en ese intercambio de saliva que ocurre, ¿cierto? Y también de muchos sentimientos, estas bacterias que se comparten pasan a nuestro cuerpo, ¿cierto? Llegan a alguna parte, llegan principalmente al intestino, al sistema digestivo, y algunas se van a quedar con nosotros, no se van a ir más, y eso es súper interesante. ¿Por qué? Porque encontraron justo la condición adecuada para poder vivir y se van a quedar ahí a convivir. Entonces, esa persistencia, es decir, mientras más besos nos damos, más microbios, más compartimos, y también más empezamos a adquirir partecitas del otro. Y esa es parte también de un entendimiento del amor físico, más allá del tema romántico, sino que además es un intercambio real físico y biológico. Entonces, y eso es súper, digamos, extraordinario cómo se ha probado. Por ejemplo, ya había un experimento del que voy a mostrar ahora. Hay un montón de experimentos, pero este es uno de los ejemplos que se analizaron 20 parejas sexualmente activas que viven juntas, pero los investigadores en realidad no sabían quién era quién, quién era pareja de quién. Solamente analizando su microbioma de cada uno, analizando los datos, de nuevo, son datos masivos, estamos hablando que por cada secuenciación obtenemos millones de datos de ADN, que después hay que analizarlos con distintas bases de datos y programación, y logramos, se obtienen nudos de datos y se empiezan a comparar entre sí, y en el 86% de los casos se puede predecir el microbioma de la piel, en este caso el microbioma de la piel, de la pareja, o sea, se puede saber, ah, este es pareja de este, este es pareja de este, así que tampoco pueden ahí esconder mucho con quién están, porque en algún momento estos microbiomas, al menos a nivel de microbioma se puede saber, y también en este estudio se determinó que el microbioma, en el caso de la piel, en qué parte del cuerpo se tiende a parecer más con la pareja en el de los pies, porque aparentemente hay mucho más contacto, sobre todo cuando se duerme junto con otra persona, se parecen mucho a las parejas cuando viven juntas. Bueno, y también hay otro tipo de trabajos que han ido más allá, digamos, del tema romántico per se, por ejemplo, para poder explicar el tema reproductivo, porque hay parejas que pueden tener hijos, otras que no, o sea, el microbioma en realidad es un mundo, pero un universo, diría yo, nuevo, relativamente nuevo que hay que explorar, o sea, todo ustedes lo podrían dar una forma relacionada con el microbioma, y es fascinante, o sea, a mí me huele la cabeza siempre y cada vez hay mucho más estudio y más evidencia, así que también los invito ahí a adentrarse en estas líneas bacterianas que son siempre interesantes. Bueno, alguien por ahí me va a pasar un comentario sobre las mascotas, efectivamente, también, realmente, o sea, los perros se parecen a sus dueños o a sus seres humanos, que sería como un amor perruno o gatuno, porque se analizan acá el microbioma de distintas partes del cuerpo de los perros, por ejemplo, la piel, la lengua, la feca, no sé, y hay una concordancia en también la lengua del perro con la lengua humana, o sea, las bacterias, ¿por qué? Porque son los hábitats son iguales, las lenguas son lenguas, entonces las bacterias que pueden vivir en lenguas van a vivir ahí y corresponden, se cruzan, digamos. No es porque uno esté dando beso al perro, pero porque al estar las bacterias, digamos, como en el entorno, se depositan ahí, es un ambiente propicio para vivir y se van a desarrollar. Entonces, también, con el tiempo uno también adquiere esa composición similar a sus mascotas y es súper interesante porque también explicaría de alguna forma estos vínculos, y los gatos igual, es con los seres vivos con qué convivimos. Explicaría, cierto, un poco esta cercanía más allá, cierto, de lo sentimental probablemente tal. Bueno, lamentablemente, como toda historia termina, muchas veces las historias de amor terminan algunas veces bien, otras no tan bien, se han escrito, pero no sé más qué libro, se ha escrito toda la historia de la humanidad que quizás está basada en temas románticos, amorosos, pueden hacer un montón de referencias en las canciones que escuchamos, todo en realidad. Y claro, el amor en sí mismo, esta relación de pareja estable conlleva a una relación digamos microbiana donde nuestros habitantes, o sea, nuestros microorganismos terminan pareciéndose a nosotros y nosotros a ellos. La distancia, o sea, cuando ya la relación por equismótico termina, cierto, las parejas se separan, o sea, dejan de convivir, o sea, deja de existir esa persistencia. Y al dejar de existir esa persistencia, por supuesto, los microbiomas también van cambiando, en el fondo se van diluyendo, entonces la distancia diluye las interacciones, es como que, poéticamente, ¿no? Las amaina como una tarde de otoño de desamor. Entonces, y mientras más tiempo pasa, bueno, menos bacterias de la otra persona tenemos, sin embargo, siempre se van a quedar algunas, por eso, queda como una marca real el convivir con alguien. Incluso con los amigos, cuando uno tiene roommates, también, claro, quizá la, no sé en realidad lo que pasa con los roommates, pero, pero, si es que una distancia, si es una relación no tan cercana, bueno, algo va a quedar, pero no tanto, como si fuese una relación, cierto, más física, ¿no? Más romántica. Ahora, es súper también interesante verlo, todo esto desde el punto de vista microbiano, porque estamos hablando de que los seres humanos somos parte de la naturaleza, o sea, somos finalmente, cierto, somos una convivencia entre distintas especies. Entonces, no somos una dicotomía, no estamos separados, no somos asimétricos, ni tampoco, ni poder, ni jerarquía, ni nada. Entonces, ¿cómo vamos a ser dueños, cierto, de la naturaleza? Porque muchas veces se dice eso, ¿no? Hay una prevalencia del ser humano frente a las demás especies, en realidad, ¿quién es dueño de lo que ama? Somos parte de un todo, y esa visión también a veces, yo creo que ayuda también a meinar muchas veces la pena que nos da la separación, así que siempre quédense con esa idea de que un pedacito del otro va a quedar con nosotros en algún momento. Bueno, y para finalizar, quiero agradecer, alguna vez publicamos esto, esto lo hizo Ale Garín, gran ilustrador, microbiales en las redes, una ilustración sobre el amor microbiano, que ahí lo pueden ver en resumen, ¿no? Que el amor en todas sus formas es una manifestación de sentimiento humano, pero en esta convivencia nuestros microbiomas interactúan de forma invisible, mientras más cercanos somos, nuestros microbiomas se parecen más y se crea un equilibrio, sin embargo, no dejamos de ser nosotros, siempre somos nosotros, pero hay una convivencia. Entonces, cuando una pareja rompe, empieza a recuperar su propio microbioma individual. Así que, lo igual que lo olvido, demora un tiempo recuperar este microbioma, no, aunque va a ser 100% como era antes, pero va a dejar un legado microbiano que es difícil que nos deje y que puede durar toda nuestra vida. Así que, bueno, muchas gracias, eso les quería contar hoy día, hago una invitación nuevamente a donar por esta gran causa que se está haciendo, este increíble testón, para poder ir a la ayuda de todas las personas que lo están pasando muy mal en estos momentos, víctimas de los incendios en Valparaíso, así que, a ponerse ahí con recursos para ir a la ayuda de quienes más lo necesitan.